Pasión, dedicación, ganadores, es lo que representan los colores de Aras Don Alberto. Aras Don Alberto remata el próximo 2 y 4 de julio, hijos de Constitution, primera generación en Chile, ganador de cuatro carreras, inclusive los Grupo 1, Florida Derby y Don Handicap. De su primera generación corriendo en Estados Unidos destacamos a Aurelia Garland. Vencedora en su debut en Belmont Park en su única actuación. 2 y 4 de julio, remate de Aras Don Alberto. Más información en www.fzr.cl. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Aras Don Alberto. Aras Don Alberto.